Red Maule Presentamos 24 Central Red Maule Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Un miércoles con aroma, sabor, sensación a lunes después del feriado de ayer, pero que trae novedades en cuanto al análisis que se hace por parte de expertos y autoridades en relación a lo que ha sido el otoño-invierno en cuanto al efecto en la agricultura, porque se dice que lo que se ha vivido, lluvia y frío, es bastante parecido a lo que era un año normal en cuanto a precipitaciones y a bajas temperaturas. Después de casi dos décadas, esta temporada otoño-invierno es la que más se ha acercado a lo que se considera como un periodo normal en materia de precipitaciones y bajas temperaturas, realidad que muestra su lado positivo. La agricultura con bajas temperaturas, específicamente todo lo que es frutales, se favorecen, porque todos los árboles frutales tienen que tener una X cantidad de horas frío para poder tener su parte vegetativa y la parte floral. No así las hortalizas, porque las hortalizas son más sensibles a la helada. Pero al reverso de la moneda hay quienes no lo están pasando bien. Se trata de los hortaliceros que tienen sus producciones al aire libre. En estos casos, las heladas han provocado un daño catastrófico, como ocurrió con estas cebollas en el sector de Los Figueroa, en Pencaue. Esto también preocupa a los arroceros, que han visto cómo su producción se retrasa o se pierde por aspecto de las bajas temperaturas. Las siembras de arroz comienzan todas en septiembre y deberían terminar en marzo. Pero, como te vuelvo a repetir, fue un año atípico. Creo que el cambio climático está afectando también a todos los cultivos y atrasando así las cosechas. No obstante, en general, las precipitaciones representan un alivio para la producción agrícola, por lo menos para la próxima temporada, ante la acumulación de agua y nieve en la precordillera y cordillera. Son reservas que finalmente van a favorecer la disponibilidad de agua en lo que viene esta temporada. Esto no significa que ya se haya terminado la sequía. Esto significa que hay una disponibilidad y hay una tranquilidad, entre comillas, frente a otras temporadas. La profesional advierte que se debe estar muy atento a las condiciones fitosanitarias de las producciones agrícolas, donde claramente ayuda el aporte que realiza la cartera a través de la Comisión Nacional de Riego e INDAP para proteger y mejorar la producción. Son proyectos también para mujeres, que es invernadero, sistema de riego y paneles solares, a propósito de la energía, precisamente para dar más fortaleza a nuestro sector de producción de alimentos. En este sentido, el ministro entregó en San Clemente 118 bonos de la Ley de Riego por más de 9.000 millones de pesos, apoyo a comunidades y productores individuales de 25 comunas. Un aplauso a este grupo de beneficiarios. Todo pasa en 24 horas. Mañana será formalizada la banda que fue detenida por protagonizar estafas bancarias. El operativo realizado en Talca, Curicó y Pelarco finalmente concluyó con 12 detenidos y habrían sido más de mil los afectados. Se investiga el accidente de tránsito ocurrido ayer en Talca y que terminó con la vida de un motorista. El hecho se produjo en la avenida Colín, a la altura de 29 Sur. Ahí el vehículo volcó en una curva cuando transitaba de norte a sur, provocando la muerte instantánea del piloto. Se complica la calidad del aire en la provincia de Curicó. El valle central de ese sector tendrá mañana preemergencia ambiental. Eso implicará que no se podrán emitir humos visibles entre las 18 horas y las 6 de la madrugada del viernes. Un poco mejor es el panorama en Talca y Maule. Este jueves ambas comunas tendrán alerta ambiental. Por ende, la restricción para los humos visibles regirá de 18 a 23.59 horas. Todo pasa en 24 horas. Todo pasa en 24 horas. Después de casi tres meses, el gobierno nombró al nuevo Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones. Desde este miércoles, asumió el exdiputado por el Maule Sur, Guillermo Ceroni. A ese anuncio se sumó la llegada de Nathalie Rojas como secretaria regional ministerial de Gobierno. Cargo que estaba disponible desde el 8 de julio y durante meses se ejerció bajo la figura de la subrogancia. Por ende, solo queda pendiente la designación de un titular en la Ceremi de Obras Públicas. Senapred comunicó que se canceló la alerta temprana preventiva por heladas. Dicho estado se encontraba vigente desde el 4 de julio a raíz de la probabilidad de que las bajas temperaturas generaran fundamentalmente escarcha en la cordillera de la costa y el valle. El Hospital Regional de Talca cuenta con una renovada unidad oncológica. Modernización que implicó invertir 3.276 millones de pesos. Recursos que se obtuvieron a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gore. Hasta el 31 de julio estarán abiertas las postulaciones al Premio for Women in Science 2024. Reconocimiento de la Fundación L'Oreal y UNESCO que ya ha destacado a 40 científicas chilenas, entre ellas a docentes de la Universidad de Talca. El proceso está disponible en el sitio www.anid.cl. Todo pasa en 24 horas. Cambiamos radicalmente de tema para contarles del lanzamiento que se desarrolló durante esta jornada de una nueva política, una nueva forma de abordar la prevención y evitar el consumo de drogas y alcohol por parte de Senda. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son los principales planteamientos? Lo vemos en la siguiente nota. Se presentó entre aplausos y con varios compromisos una nueva estrategia del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, apunta a promover el acceso a la cultura y el deporte para favorecer una mejor administración del tiempo libre. Servicios públicos y privados forman parte de este nuevo paquete con varias medidas. Lo que buscan hacer es tributar al fortalecimiento de factores protectores para poder disminuir las posibilidades de que ocurran consumos problemáticos y en casos de que ocurran, podamos detener la trayectoria para que no se transforme en una adicción. Plan de acción que se extenderá hasta el 2030 con un trabajo que inicia en edades tempranas. En colegios, las charlas quedarán en el pasado. En la asignatura de orientación, reuniones de apoderados y como parte de todas las actividades cotidianas se abordará este problema. Expertos lo ven con optimismo. En Chile nos preocupa sobre todo el incremento que ha habido de consumo, por ejemplo, de marihuana y que va de la mano con la baja percepción de riesgo. Y eso es muy importante sumar a nivel de políticas, ¿cierto? En mandar un mensaje claro de que el efecto que tiene este tipo de consumo se ve en el corto plazo de los adolescentes. Pero, por otro lado, los adolescentes tienen que desarrollar estas habilidades, estas competencias, que pueden ser a través de la cultura, del deporte, exacto. Intervenciones que desde el Instituto Nacional del Deporte apoyarán con talleres como este. El aburrimiento y la soledad, dicen, ya no es un motivo para intentar distraerse con alcohol o drogas. La idea es moverse. Y eso lo hace que tengan el deseo de vivir, porque como están solos, esto a ellos es una oportunidad fantástica para estar acompañados. Estrategia que contempla un total de 42 medidas intersectoriales. Acceso a arte, cultura y espectáculos como espectador y protagonista, es lo que se promete en espacios como el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, que también adhirió al Plan de Senda. Vincularse desde el aprender y conocer una experiencia artística finalmente lo que hace es hacernos más felices y vincularnos con nosotros mismos, con la ciudad, con la sociedad, cuidar lo que tenemos, valorarlo. Son principios muy sencillos, pero eso nos permite finalmente alejarnos de otras formas de detención, como en este caso podría ser el uso de drogas. Hoja de ruta que abordará la problemática de manera transversal, tanto en lo territorial como en lo etario, pero que pondrá el foco en 18 comunas. Fortalecer la prevención, el tratamiento, erradicar estigmas y apoyar a quienes quieren abandonar malas prácticas está dentro de este plan, que considera entrega de información clave en los territorios más alejados de las grandes ciudades. Se van a realizar acciones desde el punto de vista de prevención, de protección, pero también del control de los factores de riego, como por ejemplo es la utilización de la ambulancia de senda con controles específicos en esas 18 comunas. Trabajo multisectorial que involucra secretarías regionales ministeriales, centros deportivos y culturales y a la propia comunidad, todos unidos para abordar de manera integral el consumo de drogas y alcohol, que requiere a juicio de autoridades y expertos fortalecer la toma de decisiones de las personas desde que son adolescentes. Todo pasa en 24 horas. La Teletón Maule abrió las inscripciones para su voluntariado permanente. Son 20 cupos y el proceso estará disponible hasta el 31 de julio. Este se debe efectuar en el sitio voluntariado-teletón.cl En Pencaue se inauguró la sede social del sector Las Vertientes, infraestructura de 84 metros cuadrados que implicó una inversión de 74 millones de pesos y que beneficiará a 270 vecinos y vecinas. En Sagrada Familia también hubo inauguración. Se trató del nuevo cierre perimetral de la cancha La Cruz, avance que se financió con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subdere. En Teno, la empresa Nestlé Chile lanzó el Fondo de Desarrollo Local para el Impulso de Iniciativas Comunitarias. El proceso estará abierto hasta el 8 de agosto y considera la entrega de 16 millones de pesos entre las propuestas ganadoras. Este se puede hacer en Nestlé.beform.cl Todo pasa en 24 horas. Ya volvemos con 24 Central. Red Maule. Fuimos a Comerciales en la señal abierta, pero queremos despedirnos de ustedes que nos ven a través de Facebook. Ya viene el deporte y lamentablemente los compromisos, lo que son los permisos para dar los goles, no los tenemos para emitirlos a través de esa red social. Así que nos vamos a despedir como siempre, agradeciendo la preferencia de informarse con nosotros, desearles una buena noche, un buen descanso y nos vemos mañana.